Y todo parece apuntar a que la justicia de México va a seguir avanzando, pues ahora van por la cabeza de Carlos Romero de Champs, esta persona que destaca por ser un priista, un político corrupto más de la lista, una coladera más destapada en contra de Carlos Romero de Champs, podría ser el ultimátum para que esta persona por fin pise la cárcel. Sin embargo, el costo de su defensa podría ser muy alto para todos los mexicanos, pues se va a seguir exprimiendo a Pemex para intentar defender a esta rata. ¿Qué tal amigos? Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24-7 y hoy vamos a hablar de que se está pidiendo la cabeza de otro priista. Sí, Patriotas, otro priista más que resultó ser un corrupto, una rata, un tranza y que no tiene ni merece el perdón de los mexicanos. Estamos hablando de Carlos Romero de Champs, a quien ya se está pidiendo ser investigado y de ser encontrado culpable, que todos sabemos que es lo más obvio o que es lo que todo México espera que ocurra pronto, pase el resto de sus días tras las rejas. Lo malo, Patriotas, aquí es quién va a tener que pagar, quién está obligado a pagar la defensa de Romero de Champs una vez que empiece a ser enjuiciado, que empiece a ser atacado, que empiece a ser investigado. Pues aquí las malas noticias, Patriotas, vamos a empezar a revisar las siguientes notas. ¿Y si Romero de Champs cae en la prisión, quién paga su defensa, aunque no lo crea, será Pemex? ¿Quién paga el caro equipo jurídico de Rosario Robles Berlanga? Es un dato que los abogados del extitular de la Cedesol y Sedatu se han reservado, por lo que se convirtió en un secreto. Pero si Carlos Antonio Romero de Champs, el hombre público con mayores denuncias en los juzgados, fuera detenido, se sabría de inmediato quién costearía su defensa. Sería Petróleos Mexicanos. Así lo negoció una vez más el dirigente y así fue estipulado en el nuevo contrato colectivo del trabajo 2019-2021, justo ahora cuando más posibilidades hay de que sea vinculado a proceso. Si Carlos Antonio Romero de Champs es detenido, tendrá una defensa jurídica segura. El dirigente logró con el gobierno del presidente la permanencia de la cláusula 77 que obliga a Petróleos Mexicanos, a Pemex, a pagar los gastos de los abogados de cualquier trabajador aprendido en cumplimiento de sus obligaciones. Y Carlos Romero de Champs es trabajador de Pemex. Bajo su nombre no aparece el puesto por el que está contratado, pero hay dos sueldos brutos mensuales, uno de 38.048 pesos con 50 centavos, hasta los centavitos tiene registrado este señor, y otro de 6.615 pesos con 90 centavos. Pemex se compromete además, en caso de que sea detenido, a pagar el salario ordinario y todas las prestaciones hasta que el trabajador esté en aptitud de volver al servicio con libertad caucional o definitiva. Desde 1993, cuando una votación a mano alzada lo convirtió en el secretario general del STPRM, Romero de Champs ha negociado cada dos años con 11 directores de Pemex. Siempre ha conseguido una serie de prestaciones que no tienen simil en ninguna empresa privada. Quién sabe cómo le ha estado haciendo, pero este señor resultó quedar muy bien parado en Pemex, tener todos los beneficios que cualquier persona, cualquier empleado en cualquier empresa desearía tener, o por lo menos tener la mitad de todos los privilegios que este hombre tiene. Pero vamos a seguir hablando porque resulta que hay petroleros disidentes que están exigiendo que se haga justicia, pues no quieren y absolutamente ningún mexicano, en sus cinco sentidos, va a querer que una persona como Romero de Champs no pague por todas las culpas que está cargando. Vamos a revisar la siguiente información. Petroleros disidentes al Congreso exigen que juicen a Romero de Champs. Petroleros incidentes de Veracruz exigieron a Cámara de Diputados iniciar de manera inmediata un juicio político contra Carlos Romero de Champs, secretario general de la Sindicatura de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Trabajadores de las 36 secciones sindicales recordaron que está por vencer el término para promover el juicio político contra el líder petrolero y los otros funcionarios del gremio, quienes violentaron durante el periodo de su encargo nuestra carta magna y relativos laborales, administrativos y contractuales con petróleos mexicanos. Esto es lo que estos petroleros están argumentando. Y pues resulta que las denuncias que tiene Romero de Champs por sus malas prácticas dentro de Pemex, de los sindicatos y todas estas cosas que ya conocemos perfectamente bien aquí en México, pues resulta que el SAT lo está investigando, pues aparentemente Romero de Champs estaba gastando mucho más de lo que decía estar ganando. Es decir, aquí puede haber una posible defraudación fiscal, cosa que ya se está investigando, pues resulta que de todos estos privilegios y todas estas despilfarraciones no era nada más de él, también de su esposa y de sus hijos. Pero pasemos a revisar la siguiente información. Contra Romero de Champs el método Capón. El Servicio de Administración Tributaria SAT abrió una investigación en torno a las declaraciones fiscales Carlos Romero de Champs por presunta evasión de impuestos. Fuentes del gobierno federal confirmaron que durante años el priista presentó ingresos menores a los que reflejaba su estilo de vida, pues con los salarios brutos al frente del gremio por 44 mil pesos mensuales, compraba costosos relojes, yates de lujo, departamentos y residencias en zonas exclusivas, así como automóviles de primera línea. De acuerdo con las denuncias presentadas por organizaciones petroleras disidentes, de estos lujos también gozaban su esposa Blanca Rosa Durán y sus hijos Paulina José Carlos y Alejandro. La dependencia precisó que en brevedad se solicitará el aseguramiento de las cuentas bancarias, porque aún las cuentas de Carlos Romero de Champs no están congeladas. Se está haciendo pues todas estas investigaciones para determinar qué es lo que hizo, en qué momento empezó a gastar más de lo que estaba percibiendo, de lo que estaba reportando como salarios. Y bueno, por último, patriotas, pasemos a revisar brevemente y a recordar algo que forma parte de la trayectoria de Carlos Romero de Champs. Veamos la siguiente información. Es miembro activo del PRI desde 1961, motivo por el cual muchos mexicanos no nos vemos sorprendidos ante tan malas prácticas y ante ser un personaje completamente deshonesto. En 1969 ingresó a Pemex y dos años después comenzó actividades sindicales. En 1993 asume de forma interina la Secretaría General del Comité Ejecutivo General del STPRM. Desde 1996 se ha encargado de la dirección del sindicato de Pemex. Romero de Champs ha sido electo cuatro ocasiones seguidas. Tiene una gran trayectoria legislativa. Ha sido diputado federal en tres ocasiones. La primera de 1979 a 1982, la segunda de 1991 a 1994 y la tercera entre el año 2000 y el 2003. Y también ha sido senador de la República entre 1994 y el año 2000. Es decir, esta persona no pierde ni la más mínima oportunidad para tener un puesto, para seguir trabajando, para seguir hinchándose en los bolsillos de dinero, porque a fin de cuentas todos los mexicanos sabemos que la mayoría de los políticos que tiene este país se encargan y trabajan nada más para eso, para continuar enriqueciéndose a costillas del pueblo, cosa que ya nos tiene más que cansados a todos los mexicanos. Y por eso es que hoy estamos exigiendo justicia y esperemos que todas estas personas, todos estos corruptos del partido que sea, del partido por el que hayan estado militando, hayan sido chapulines y hayan estado brincando de partido en partido, como sea que haya sido. Que todas estas personas paguen por todo el mal que le han estado haciendo al pueblo mexicano, porque de México nadie se tiene que estar burlando. Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24. Si te recuerdan suscribirse al canal, activen la campanita para que estén al pendiente de los contenidos que vamos generando para ustedes. No olviden también dejarme su opinión en los comentarios y si el video les gustó por favor compartan para que la comunidad de Patria siga creciendo cada día más. ¡Suscríbete al canal!